Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta que es, su granja humana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante y es de Pepe Escobar, hablando sobre cómo es que Occidente ha sido derrotado. Porque si vemos en la cuestión ahora, ¿qué está pasando con el sur global? Principalmente, ¿qué está pasando con la intervención en Ucrania? La situación en donde el Occidente colectivo, con todo este poderío industrial que supuestamente ellos tienen, la poderío que tiene Estados Unidos en cuanto a sus instrumentos por la democracia. En realidad han podido, con todo lo que ha representado esta intervención de Rusia en Ucrania, ¿se han podido mantener al tanto de poder suministrar todas las municiones necesarias o es ya una cuestión de la realidad del mundo tal y como está? La cuestión, ¿quién tiene la energía? ¿Quién tiene los recursos naturales? ¿Quién tiene una situación geográfica ventajosa, enorme, comparado con lo que estamos viendo en Europa? Donde vaya, economías como la de Alemania, la de Francia, la de Italia, la de España, pues ese poderío que veíamos anteriormente se está viendo muy fuertemente disminuido. Así que vamos a ver esto, ¿qué tanto es en realidad lo que dice, pues, el Producto Interno Bruto de una nación en comparación con lo que estamos viendo ahora en esto? Que dice, oye, pues no que no era una economía tan fuerte, tan grande, con capacidad, pero ¿qué pasó? ¿Y qué han hecho las sanciones con ello? Ahora nos damos cuenta, esta obsesión que se tiene precisamente de los neoconservadores, del hegemón en el sentido de quién es el verdadero coco y cómo no pueden permitir esto según la doctrina extraociana que haya alguna nación que ya sea con recursos, posición geográfica, presenten un inconveniente a su seguridad nacional y su competencia, en el sentido de que, ¿qué puede hacer alguien que ostente recursos como en el caso de Latinoamérica? Este triángulo de litio, ¿por qué Estados Unidos está llegando cada vez más con su Southcom al cono sur? ¿Por qué estamos viendo el terror que tiene Francia de que están perdiendo el Sahel? ¿Y qué está pasando con este mundo del sur global que ya se está despertando? Y dicen, oye, pues nosotros queremos vivir en un mundo verdaderamente basado en reglas y en competencia y usar nuestros recursos y desarrollarnos. Mientras que los otros lo que abogan y piden es cuestiones para evitar eso, ¿no? Como la situación verde y demás. Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí Pepe Escobar, amigos. Por favor, si ustedes pueden, suscríbanse al canal y aquellos que les interesen los temas que aquí se publican, a través de mi Patreon me pueden apoyar. Gracias a todos mis mecenas por permitir que este espacio siga vivo aún. Mira, Pepe Escobar, ¿cómo es que fue derrotado Occidente? Emmanuel Todd, el historiador, demógrafo, antropólogo, sociólogo y analista político, forma parte de una especie en extinción. Uno de los pocos exponentes que quedan de la intelectualidad francesa de la vieja escuela. Heredero de aquellos como Bordel, Satré, Deliou y Foucault, que deslumbraron a sucesivos jóvenes. Generaciones de la Guerra Fría, desde Occidente hasta Oriente. La primera pepita de su último libro, en referencia a una pepita de oro, algo que es valioso. La de Fe del Occidente. La derrota de Occidente. Ese es el pequeño milagro de haber sido publicado la semana pasada en Francia, justo dentro de la esfera de la OTAN. Es un libro como una granada de mano, de un pensador independiente basado en hechos y datos verificados, que hace saltar por los aires todo el edificio de la rusofobia erigido en torno a la agresión del Tsar Putin. Bueno, al menos algunos lectores de los medios corporativos, estrictamente controlados por los oligarcas en Francia, simplemente no pudieron ignorar a toda esta vez por varias razones. Sobre todo porque fue primer intelectual occidental, ya en 1976, que predijo la caída de la Unión Soviética en su libro, La Chute Final, basándose en sus investigaciones de las tasas de mortalidad infantil soviéticas. Y otra de las razones claves fue de su libro del 2002, Après l'Imper, que es una especie de avance de la decadencia y la caída del imperio, publicado unos meses antes del Shock and Awui en Irak. Ahora Todd, en uno de los que está definiendo como su último libro, Seger el Sieg, que es Se Permite Ir a Por Todas, y describir meticulosamente la derrota no solamente de los Estados Unidos, sino también del Occidente en su conjunto, centrándose en su investigación en torno a la intervención democrática en Ucrania. Porque teniendo en cuenta este ambiente tóxico de la OTAN, donde reina la rusofobia y la cultura de la cancelación, y donde cada desviación es punible, Todd ya ha tenido mucho cuidado de no enmarcar el proceso actual como una victoria rusa en Ucrania, aunque esto esté implícito en todo lo que ahí describe. Desde varios indicadores de paz social, hasta la estabilidad general del sistema Putin, que es un producto de la historia de Rusia, y que no la obra de un solo hombre. Más bien, se centra en estas razones clave que han llevado a la caída de Occidente, y entre ellos está el final del Estado-Nación desindustrialización, explicado bajo el déficit de la OTAN en la producción de armas para Ucrania, ¿no? Porque en esto, ustedes vean, ya lo dijo, por ejemplo, Reino Unido, están secos nuestros almacenes, ya lo decía Alemán, incluso desde el año pasado, es que ya no tenemos más que poder darles. Otros han utilizado la, pues es que ya no les queremos dar más instrumentos por la democracia, el caso de Eslovaquia, ¿no? A Ucrania, y muchos otros que dicen, oye, ¿qué más vamos a seguir metiendo en una situación que prácticamente ya está perdida? Una situación donde si en Estados Unidos hay un cambio de régimen, ¿qué más va a pasar, no? Y nosotros nos vamos a quedar acá empantanados en esto, ¿qué más caso, no? Entonces, ojo con esto. El grado cero de la matrix religiosa de Occidente, el protestantismo, ¿no? Que es esta cuestión donde se cree, sí, en el libro sagrado de la Biblia, los mandamientos de Dios, pero no en hombres, no en iglesias, no en esas cuestiones donde farisaicamente visten con oro, llevan pieles de seda, ¿no? Ropajes de seda, los cargan, o sea, y la veneración no es verdaderamente para Dios. Eso es parte del protestantismo, del cual, pues muchos quieren estar aquí en contra, ¿no? Miren esto, ¿por qué? Porque entonces ya no hay estas estructuras, las pilares del sistema. Entonces, miren esto, el fuerte aumento de la tasa de mortalidad en Estados Unidos, que son mucho más altas que las de Rusia, junto con las eliminaciones de cada quien, y la gente que elimina a otros, y así la supremacía de un nihilismo imperial expresado por la obsesión con las intervenciones por la democracia interminables. Ustedes ven las calles de Filadelfia, de Chicago, de Nueva York, muchas cuestiones que decías, oye, esto es como si estuviera habiendo un tercer mundo. El caso de donde están los anaqueles de muchos supermercados, si es que todavía existen en esas zonas, porque bueno, el nivel de gente que se lleva las cosas, porque dicen, pues no hay represión, no hay quien me vaya a meter a la cárcel por esto, ¿no? Pues todo está ya en anaqueles cerrados, porque se lo roban, Y dices, esto ya está cayendo. Así que ¿qué viene con el colapso del protestantismo? Toda analiza metódicamente una secuencia de lo que está pasando en Rusia, Ucrania, Europa del Este, Alemania, Gran Bretaña, Escandinavia, y finalmente el Imperio. Centrándonos en una serie de 12 grandes éxitos de su notable ejercicio. Número 1, al inicio de la operación militar especial de febrero de 2022, el PIB combinado que tenía Rusia y Bielorrusia solamente representaba 3.3% del occidente combinado, es decir, no eran, por así decirlo, absolutamente nada económicamente, ¿no? En este caso, la esfera de la OTAN más Japón y Corea del Sur, todo está asombrado de cómo este 3.3% capaz de producir más armas que todo el coloso occidental, no solamente está ganando la guerra, sino que también está reduciendo las nociones dominantes de la economía política neoliberal, a tasas de PIB, ¿no? Esto es un verdadero caos, es una cuestión de, oye, entonces, si no son tan poderosos, económicamente hablando, ¿por qué todos estos en su conjunto no pueden estar a la par? Pues por obvias razones. ¿Quién tiene los recursos, la mano de obra, no? No están en el primer mundo, en esta esfera, están en el tercero, que es donde se producen por lo general, ¿no? Y donde los recursos, pues allí deben de estar, y la energía barata, ahí debe de llegar. Entonces, dos, la soledad ideológica y el narcisismo ideológico de Occidente, incapaz de comprender, por ejemplo, todo el mundo musulmán, que parece considerar a Rusia como un socio, y no como un adversario. Porque ahí lo vemos, amigos, una situación en donde muchos se quejan y dicen, es que la narrativa y las noticias falsas que están produciendo, en este caso, los rusos, ¿no? Y cuánto ha sido la cultura de la cancelación para todo lo que venga de ahí. Si es que tenemos que hacer más, lo decía Laura Richardson, que es la líder del comando sur de Estados Unidos, que tenemos que hacer más y cuidarnos, porque todas estas noticias de que vienen de Rusia, están ganando, y hay que hacer más, es decir, hay que obligar de cierta manera, a que se censure todo esto. En el caso de lo que está pasando actualmente en Israel, ¿no? Bueno, ¿cómo está quedando el mundo musulmán? Y en palabras de Douglas McGregor, este ex coronel de Estados Unidos, que incluso fue asesor del Departamento de Seguridad, precisamente de Trump, donde él dice, es que lo que tanto, por tantos años estuvimos haciendo hoy en día, ya se ha ido a la basura. Y todo este mundo musulmán, se está uniendo como uno, porque ya lo han visto, ¿no? Y en las mismas palabras de aquellos, que prácticamente los llaman como animales humanos. Y ahorita son ellos, pero para llevar el proyecto, ¿no? De este gran Israel, ¿quiénes van a tener que perder territorios? Sobre texto de la seguridad, ahorita lo estamos viendo, que ya va a empezar en el Líbano también. Y luego se van a seguir a Siria, ¿no? Se van a seguir torciendo los altos del Golán, y todo lo demás. Entonces, ellos ya están viendo. ¿Y dónde quedó ese mundo basado en reglas? ¿Dónde quedó? Porque incluso lo ha dicho este Tayyip Erdogan, pues quedaron exhibidos en todo este caso. Espérenme tantito. Tres. Todd evita la nación de los estados weberianos, evocando una deliciosa compatibilidad de la visión entre Vladimir Putin y el practicante de la política realpolitik, o la política realista, ¿no? Que es realmente una cuestión fuera de que el mundo basado en reglas, no. Si eres poderoso, tienes que mantener el poder, si tienes estos recursos, y tienes que ser suficientemente disuasivo, ¿no? Es decir, poderoso militarmente, para evitar que otros te quieran ver la cara, ¿no? Esa es la realpolitik. De estadounidense de John Merseimer. Y es que, debido a que se ven obligados a sobrevivir en un entorno donde solamente importan las relaciones de poder, los estados van actuando ahora como los agentes jovesianos, y eso es lo que nos lleva a una noción rusa del estado-nación centrado en la soberanía. La capacidad de un estado para poder definir independientemente sus políticas internas y externas, sin la interferencia extranjera de ningún tipo, ¿no? Y esto es importante, porque si vives en un país grande, geográficamente bien posicionado, con salida al mar, con entrada de vías importantes, ¿no? Como el caso de Egipto, donde tienen el canal del Suez. Incluso, ustedes pueden decir, el país más pobre, pero ¿qué le está haciendo al comercio internacional con esta situación que está haciendo en el Mar Rojo? En el Maldav, ¿no? Que es Bab al-Maldav. Siempre se me complica decir eso, ¿no? O el caso de México, por ejemplo, donde tenemos la conexión de los dos océanos, el Pacífico, el Atlántico, el Golfo de México, donde tenemos este importantísimo cruce que conectan los dos océanos, que es el Istmo de Tehuantepec, que ya está el corredor interoceánico, y es muy importante para el desarrollo de nuestra nación. Ahora el caso de Argentina, que desgraciadamente les pusieron un topo, ¿no? Donde toda la gente se lo está tragando, y obviamente, gente que le, pero le importa muchísimo, este tipo de ideología, como el caso de Elon Musk, ¿no? Porque lo quieren dejar todo al dinero. No quieren un equilibrio, sino todo debe de ser liberalismo, ¿no? Y obviamente, que un súper ricacho, en el hombre más rico del mundo, pueda tener el acceso a sus riquezas de litio, imaginen esa situación. Pero, ¿qué va a tener Argentina de autosuficiencia, de soberanía, cuando ya ni siquiera van a poder poseer su banco central, ¿no? Que entre comillas, porque al fin y al cabo, cualquier banco central de todo el mundo, pues, supuestamente son autónomos. Pero aquí, la cosa es, van a dolarizar su economía. Ya no van a tener ninguna soberanía en ese sentido. Y cualquier situación que hagan contraria, pues, saben por dónde les van a apretar. Nada más para que vayan viendo. Esto es importante. Dice, oye, tantos recursos y una posición envidiable en el cono sur, ¿no? Pero bueno. Cuatro, la implosión paso a paso de la cultura WASP, ¿no? White Anglo-Saxon Protestant, que condujo desde los años 60, 1960, a un imperio privado de centro y de proyecto, un organismo esencialmente militar, gestionado por un grupo sin cultura, en el sentido antropológico. Bueno, ese es Todd, definiendo a los neoconservadores estadounidenses. Cinco, Estados Unidos como una entidad postimperial. Solo una cáscara de la maquinaria militar privada, de una cultura impulsada por la inteligencia, que conduce a un expansionismo militar acentuado en una fase de contracción masiva de su base industrial. Y como lo subraya Todd, la guerra moderna sin industria es un oximorón. Porque en este caso, ¿cuánto cuesta producir, por ejemplo, un instrumento, una de estas municiones de 155 milímetros, que es lo que gana las guerras? Estábamos viendo que en el caso de Alemania, costaba 10 veces más producirla que en Rusia. Y que aparte, se producen una, pero una parte infinisimal, a comparación de las que pueden producir en Rusia. O sea, es carísimo, esto es económicamente inviable, porque aparte, producirla necesita muchos recursos energéticos. 6. La trampa demográfica. Todd nos muestra como las estrategias de Washington olvidaron que un estado, cuya población disfruta de un alto nivel educativo y tecnológico, incluso, si está disminuyendo, no pierde su poderío militar. Y ese es exactamente el caso de Rusia durante los años de Putin. 7. Y aquí llegamos al meollo del argumento de Todd, que es la reinterpretación post Max Weber, de la ética protestante y del espíritu del capitalismo, publicada hace poco más de un siglo, de 1904-1905. Si el protestantismo fue la matriz de la ascensión de Occidente, su muerte hoy es la causa de la desintegración y de la derrota. Ustedes vean cómo está cayendo este mundo occidental y cómo han abierto las puertas de la migración y qué está pasando con el núcleo de esas sociedades. Todd define claramente cómo la revolución gloriosa inglesa de 1688, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776, la Revolución Francesa de 1789, fueron los verdaderos pilares del occidente liberal. Y en consecuencia, un occidente ampliado no es históricamente liberal, porque también han diseñado ese fascismo italiano, el nazismo alemán y el militarismo japonés, que en pocas palabras, Todd muestra cómo este protestantismo ha impulsado la alfabetización universal a las poblaciones que controlaba, porque todos los fieles deberían de acceder directamente a las sagradas escrituras. Una población alfabetizada es capaz de lograr el desarrollo económico y tecnológico. La religión protestante modeló por accidente una fuerza laboral superior y eficiente. Y en ese sentido, que Alemania estuvo en el corazón del desarrollo occidental, incluso si la Revolución Industrial tuvo lugar en Inglaterra. La formulación clave de Todd es indiscutible, que el factor crucial del ascenso del occidente fue el apego del protestantismo a la alfabetización. Es decir, la gente, la gente individualmente, con su pensamiento crítico, con una cuestión de estos valores que trae el cristianismo, la familia, todo esto, estas cuestiones positivas, ¿qué está pasando ahora con su desintegración? ¿Quién se está apoderando del mundo? Y además, el protestantismo subrayaba Todd, está dos veces en el corazón de la historia occidental, a través de un impulso educativo y económico con el miedo a la condenación y a la necesidad de sentirse elegido por Dios, engendrado en una ética de trabajo y de moralidad colectivamente fuerte, a través de la idea de que los hombres son desiguales, recordamos la carga del hombre blanco, ¿no? Aquí, este colapso del protestantismo no pudo sino destruir la ética del trabajo en beneficio de la codicia de las masas, es decir, el neoliberalismo. Ahora, ¿qué viene con el transgenerismo y la cultura de lo falso? Mira, 8. Esta aguda crítica que hace Todd del espíritu de 1968 merecía un libro completamente nuevo y es en referencia a una de las grandes ilusiones de la década de 1960 entre revolución sexual angloamericana y mayo del 68 de Francia. Creer que el individuo sería mayor si se liberaba de lo colectivo condujo a una debacle inevitable. Ahora que estamos libres, en masa, de creencias metafísicas, funcionales y derivadas comunistas, socialistas o nacionalistas, vivimos la experiencia del vacío y así nos convertimos en la multitud de enanos miméticos que no se atreven a pensar por sí mismos, pero que se revelan tan capaces de intolerancia como los creyentes de la antigüedad. 9. Este breve análisis de Todd sobre lo que significa, este significado más profundo del transgenerismo, destroza por completo la iglesia del despertar, desde Nueva York hasta la esfera de la Unión Europea. Provoca ataques de ira en serie, muestra como el transgénero es una de las banderas de este nihilismo que ahora define a Occidente, un impulso por destruir no solamente las cosas y los seres humanos, sino la realidad, ¿no? Estas son las palabras de Todd. Y hay una ventaja analítica adicional, donde la ideología trans dice que un hombre se puede convertir en mujer y que una mujer se puede convertir en hombre. Y esa es una afirmación que en palabras de Todd son falsas, que en ese sentido cercanas al corazón teórico del nihilismo occidental. La cosa empeora cuando se trata de las ramificaciones geopolíticas. Todd establece la conexión mental y social lúdica entre este culto a lo falso y un comportamiento tambaleante del hegemón en las relaciones internacionales. Por ejemplo, el objetivo nuclear iraquí logrado con Obama se convirtió en un régimen de sanciones duras con Trump y Todd decía mira, esta política exterior estadounidense es a su manera fluir en materia de género. 10. Esta situación de eliminarte asistidamente. En Europa, Todd nos ha recordado como Europa al principio era la pareja franco-alemana, luego, después de la crisis financiera de 2007-2008, esto se convirtió en un matrimonio patriarcal. En el que Alemania como consigue dominante ya no escuchaba a su pareja. La Unión Europea abandonaba cualquier pretensión de defender los intereses de Europa, se aisló de la energía y comercio con su socio ruso y se autosancionó. Todo identificaba correctamente el eje París-Berlín que reemplazaba el eje Londres-Varsovia-Kiev. Y este fue el final de Europa como actor geopolítico autónomo. Ocurrió solo 20 años después de la oposición conjunta de Francia y Alemania a la guerra neoconservadora contra Irak. Ustedes nada más se acuerdan de esos momentos que decía Estados Unidos o estás conmigo o estás en mi contra. Y hasta le cambiaron el nombre a las French Fries o las patatas fritas por Freedom Fries. Cosas así. Pero lo interesante es ¿qué está pasando hoy en día en Alemania con Olaf Scholz y Annalena Berbock? ¿Qué han dicho? Porque no van en favor de los intereses nacionales sino de un interés en su conjunto pero sobre todo que son del hegemón y no del interés de su nación. Vean lo que va a estar pasando económicamente lo mismo que Francia. Once todo definió correctamente a la OTAN al sumergirse en su inconsciente. Observamos que el mecanismo militar ideológico y psicológico no existe para proteger a Europa Occidental sino para controlarla. Doce junto con varios analistas en Rusia China Irán y entre independientes en Europa todo está seguro de que la obsesión de Estados Unidos desde los años 1990 por aislar Alemania de Rusia conducirían al fracaso porque tarde que temprano colaborarán ya que sus especializaciones económicas los definen como complementarios así que la derrota de Ucrania va a abrir el camino ya que una fuerza gravitacional seduce recíprocamente a Alemania y a Rusia. Esta era parte de la cuestión principal para separar en ese caso Alemania de Rusia porque al final junto con China principal socio comercial de ambos ¿no? ¿Qué iban a poder hacer a nivel internacional con estos nuevos ejes económicos y con estos nuevos corredores económicos y las nuevas rutas comerciales? Le iban a decir a Estados Unidos adiós maestro ya no te necesitamos se dan cuenta del porqué de lo que está sucediendo y así antes de eso y a diferencia prácticamente de cualquier analista occidental en esta esfera principal de la OTAN todo entiende que Moscú va a ganar contra la OTAN en su conjunto no solamente contra Ucrania aprovechando una ventana de oportunidad identificada por Putin a principios de 2022 toda puesta en una ventana de 5 años es decir que vamos a ver un final hasta por 2027 es esclarecedor compararlo con el ministerio de la defensa Shoigu registrado el año pasado donde esta situación iba a terminar en 2025 según sus palabras pero cualquiera que sea el plazo en todo esto está incorporado en la victoria total de Rusia en la que el ganador dictará todos los términos ni negociaciones ni alto al fuego ni conflicto congelado tal y como el hegemón está ahora desesperado dando vueltas para que se haga esto pero que viene con Davos que está representando este triunfo de occidente el amplio mérito de Todd tan evidente en el libro es utilizando la historia y la antropología para poder llevar al diván la falsa conciencia de la sociedad occidental y así es como centrándose por ejemplo en el estudio de las estructuras familiares muy específicas en Europa logra explicar la realidad de una manera que escapa por completo a las masas colectivas occidentales con lavado de cerebro que persiste bajo el turbo neoliberalismo vean a mi ley no hace falta decir que en el libro de Todd basado en la realidad no va a ser un éxito entre las élites de Davos lo que está sucediendo esta semana en ello que ha sido inmensamente esclarecedor todo está a la vista y de todos los espechos habituales la tóxica medusa von der Leiden de la Unión Europea el belicista Stoltenberg de la OTAN BlackRock JP Morgan y una variedad de mandamases estrechándose la mano de su dodorosa sudadera de juguete de en Kiev con este Zelensky el mensaje del triunfo occidental es monolítico la guerra es la paz Ucrania no está perdiendo en cursivas mías que ojo esto decía George Orwell en 1984 donde ese gran hermano le decía a la gente la guerra es la paz bueno así nos lo dijo Jens Stoltenberg secretario general de la OTAN donde decía para poder llegar a una paz necesitamos más armas más municiones más dinero para que así podamos establecer una paz es que es increíble no lo dice cualquier persona lo dijeron ellos mismos y Rusia no está ganando sino que está de acuerdo con nosotros en cualquier aspecto y serán censurados por la incitación al odio en palabras de Ursula von der Leyen cuando decía que lo más peligroso ya no eran todas estas cuestiones que tanto se han discutido en los últimos años como la cuestión del clima sino la mala información y la desinformación y donde mucho lleva a esta incitación al odio es esto queremos este nuevo orden ya saben a qué se refiere y esas eran las palabras que le decía a Jake Sullivan ¿cómo ve usted esto? él tratando como de enoque pero que sí y hablaban precisamente cómo poder conservar esto que ellos están buscando piensan lo que piensen ustedes humildes campesinos y lo queremos ahora si todo lo demás falla pues se vendrá una situación X y va a venir a por ti y aquí acaba ustedes ¿qué piensan de esta pieza de Pepe Escobar sobre el análisis que le hace a este escritor Todd Emmanuel para la Gran Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son sean empáticos amigos suscríbanse compartan en sus redes sociales y por favor apóyenme Patreon para que yo pueda hacer más videoprogramas como este para la Gran Humana MX se despide Pablo cuídense mucho pórtense bien y por favor comenten quiero saber qué piensas de esta situación